Soledad Esos brazos dan calor Caminando en silencio Agradezco y grito al cielo Gracias a Dios Por ponerme en tu camino Y encontrar en ti el motivo de vivir De vivir Vivirás siempre en mí Porque contigo nace toda mi esperanza Vivirás siempre en mí Porque el odio lo quemas Con tu llamarada Vivirás siempre en mí Porque como yo te amo Yo sé que tú me amas Vivirás siempre en mí Porque te he valorado Y no tienes distancia Tú vivirás Por la forma en que me tratas Por lo mucho que me amas Vivirás Vivirás siempre en mí Caminando en silencio Agradezco y grito al cielo Gracias a Dios Por ponerme en tu camino Por ponerme en tu camino Y encontrar en ti el motivo de vivir De vivir Vivirás siempre en mí Porque contigo nace toda mi esperanza Vivirás siempre en mí Porque el odio lo quemas Con tu llamarada Vivirás siempre en mí Porque como yo te amo Yo sé que tú me amas Vivirás siempre en mí Porque te he valorado Y no tienes distancia Con el amor Con el amor Vivirás siempre en mí Vivirás siempre en mí Gracias.